Hay crisis pero hay gente que tiene mucho dinero y se lo puede permitir el lujo de gastárselo. Para ello se abren oportunidades de negocio, como la empresa almeriense El Branch de las 11. El glamour del cine es la excusa para participar en un desayuno espectacular. Se ha convocado por redes sociales y los invitados acuden vestidos para la ocasión. Suena música de película y no faltan las referencias a grandes producciones y a estrellas eternas. El evento es idea de tres jóvenes empresarias que han visto en esto un buen negocio. La idea surge este verano con un viaje que yo hice a Nueva York y volví encantada con el ambiente que se generaba en Unbranch. Y llegué, me junté con mis dos amigas, me había quedado en el paro y decidimos hacer lo que nos gustaba. Pues reunir gente, hacer una fiestecita y todo alrededor de Unbranch. El sector del lujo no para de crecer. Ha subido un 25%. A pesar de la crisis vamos saliendo adelante porque todavía hay un pequeño segmento que le gusta destacar un poquito. Y ser algo diferente. Buscamos esa diferencia. Pero no hacen solo desayunos abiertos al público que cuestan 22 euros por persona con comida y bebida durante toda la mañana. También organizan fiestas particulares. Tenemos unas cajas de brancas domicilio de desayuno. También hacemos privados, cumpleaños, fiestas más pequeñitas. Y así vamos a funcionar. Un mundo de sensaciones en el que no faltan los toques de distinción. El mundo del tocado aquí en Almería estaba como un poquito dormido en los últimos años. Pero desde hace aproximadamente año y medio ha resurgido con fuerza. Desayunos con perlas e ilusión para un mundo casi de película que marca distancia con la dura realidad de la crisis. Nos vamos un poquito más lejos en el tiempo, en concreto en 1592. El documento que nos propone el archivo histórico de la provincia es el testamento de la segunda hija del marqués de los Vélez. Doña Mencía Fajardo fue hija del segundo marqués de los Vélez y destaca a través de su testamento.